Somos la única en el interior del país, de la provincia. Hemos prestado dicho tratamiento en forma continua. Desde ese entonces, diálisis es un proceso que se realiza cuando el riñón no funciona y si no se diáliza el paciente, el paciente corre riesgo de vida, o sea, se puede morir. Entonces, dicho tratamiento se realiza con maquinaria e insumos que son totalmente importados. Y nosotros entendemos que el país está con un proceso hiperinflacionario muy complicado, pero a nosotros nos complica más todavía, ¿por qué? Porque trabajamos con vidas humanas y debemos prestar un servicio con una norma de bioseguridad que son internacionales. Daniel, doctor, querido, para hablar claro, espera. ¿Cuántos chileciteños, Devinchina, Villa Unión, no sé, por decirte, Famatina, Los Sauces, refieren o van a tu instituto? En La Rioja la información que tengo, corregime si me estoy equivocando, es que son más o menos 300 riojanos los que se dializan. ¿Cuántos llegan a tu instituto a Chilecito? Mirá, sí, aproximadamente, nosotros en realidad trabajamos con Andoy y Antinaco, Los Colorados y de Villa Unión. En total tenemos más o menos 26, 27 pacientes en hemodiálisis crónica. El problema que tenemos, como te digo, es que estamos sufriendo una crisis, ¿por qué? Porque al estar todos los insumos exportados, hemos tenido una suba tremenda. Una suba tremenda, ¿por qué? Porque son insumos que se compran a dólar. Lógico. Antes nos vendían a dólar oficial, pero han cambiado, no tan solo el dólar con el que nos venden, sino con las condiciones de pago. Correcto. ¿Cuánto te paga Apos, si querés decirlo, porque es algo muy personal, pero que está bueno que la gente lo sepa, si a usted, doctor, perdón que lo tuteo, si a usted, doctor, le parece pertinente, ¿cuánto le paga Apos la diálisis que usted realiza hoy? ¿En qué tiempo le paga Apos el servicio? Bueno, este es el problema. Yo te quería explicar esto, ¿viste? De la suba. ¿Por qué? Porque nosotros con la compra de insumos, antes nos vendían a 90 días. Hoy en día, no tan solo escasean insumos, sino que han cambiado las condiciones de pago. Esas condiciones de pago es que ahora prácticamente es de contado. Tienes que depositar para que te manden el insumos. Encima te encuentras cancelando los cheques ya emitidos. O sea que tienes que soportar, digamos, ese incremento de costos. E incluso no han cambiado el dólar, no pagan con el dólar, o sea, no venden con el dólar net, según me dicen los contadores. Es casi parecido al dólar blue. Al blue, más o menos están iguales. O sea que prácticamente el insumo subió entre un 100 y un 120%. Correcto. Pero decime, ¿en cuál tiempo te paga? Por razones de tiempo. El problema es que habíamos firmado un convenio en donde nos tenían que cancelar a 30 días. Pero en estos momentos las obras sociales nos están pagando entre 60 y 90 días. Y encima cuando nos pagan, no nos pagan el 100%. Nos pagan pagando por porcentaje, un 30% una semana, otro porcentaje otra semana. Y obviamente eso hace muy difícil cumplir con los prestadores, o sea, con las empresas que nos proveen de insumos y corremos riesgo de quedarnos sin insumos. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy importante con el paciente para brindar calidad de vida y nos vemos, la verdad, sobrepasado por la situación. Se suspendería el servicio, porque es una pregunta que requiere una respuesta, porque estamos hablando de personas que dependen de una máquina para sobrevivir. ¿Usted suspendería de apos no mejorar la propuesta o no pagar en tiempo y forma a los 30 días mínimo? ¿Se suspendería el servicio de diálisis en Chilecito y eventualmente en La Rioja, sí o no? Mirá, Daniel, te cuento. La responsabilidad nuestra es muy alta. La Rioja, los centros de La Rioja pasan la misma situación que nosotros. Nosotros, incluso, más complicada porque tienen más pacientes también y más costos. Nosotros tenemos más costos por la logística, incluso para traer los insumos hasta el interior. El tema está en que nosotros esperamos que no se suspenda eso. ¿Por qué? Porque esperamos que las autoridades comprendan la situación y o nos den un subsidio o incrementen los valores a que está pagando la diálisis el resto de obras sociales en la República Argentina. ¿Cuánto paga Catamarca, por ejemplo, doctor? Y Catamarca está pagando alrededor de 40.000 pesos. Y acá, según la información, corríjame, yo sé que acá le están pagando 10.000, ¿puede ser? No, no, 21.300, 21.400. 21.000, perdón. Bueno, acá entonces, Apos le paga a usted 21.000 pesos y en Catamarca pagan 40.000, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Y usted cobra, espere, déjeme llegar con el hilo, usted cobra estos 21.000 pesos, lo cobra en 30, 60, 90. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Bien. Actualmente, entre 60 días y 90 días, y por porcentajes. Bien. Y no han ofrecido un aumento del 15% a partir de octubre, está diciendo. O sea que nosotros no hay forma de afrontar la cadena de pagos, porque eso, al ritmo en que paga Apos, lo vamos a ir a ver por noviembre, diciembre. Correcto. Y no tenemos un stock de insumos como para afrontar en esos meses el tratamiento, si no nos dan, no nos escuchan, para entendernos por un aumento retroactivo a julio, obvian, danos un subsidio para funcionar como en otras provincias, tratándose de un tratamiento que corre riesgo a la vida del paciente. Está claro. ¿Qué le dice, por último, doctor Claudia Ortiz? ¿Qué les dice? Usted se reúne y le muestra los números, mirá, gasto esto porque me pagaba los 90 días. ¿Qué le dice ella o qué le dicen otras autoridades de Apos? La autoridad de Apos, como le digo, no han ofrecido un 15%. Colegas míos que están más cerca en La Rioja, que han ido a tratar de hablar y explicarles la situación, no han sido recibidos la semana pasada. Por eso pidieron una reunión de urgencia para hoy o mañana tratar de ver y analizar la verdadera situación sanitaria de diálisis que tenemos en la provincia y particularmente también del interior de la provincia. ¿Cuánto le paga Apos a un riojano que eventualmente se tenga que hacer diálisis en Córdoba? Mira, desconozco el convenio que Apos tiene con el hospital privado, pero el hospital privado por lo general maneja los costos que le maneja la cabra. La cabra es la Confederación Nacional de Prestadores de Modernos y de la República Argentina. O sea que seguramente debe andar en el valor entre 39 y 41 pesos, seguramente. Bien. Doctor, está clara lo que usted ha expuesto. ¿Cuándo se reunirían con Apos? Porque en este momento, me consta, están escuchando en dos sanatorios o dos institutos que están dializando personas, está la tele puesta. Me consta lo que estoy diciendo. Y no quiero que ellos se sientan intranquilos, porque están dependiendo de una máquina. Más allá de que usted, desde la lógica que plantea, tiene razón. La pregunta es, ¿cuándo se reunirían con Apos? O eventualmente, ¿cuándo la van a ver a la señora Ortiz? Yo creo que han pedido la reunión con urgencia. El tema es que no hay propuesta concreta, como le digo, no ofrecen el 15%. Está. Y con eso es totalmente insuficiente para... Por eso, en estas condiciones, pedimos un subsidio para poder realizar los pacientes. Está claro, o sea que esto se va complicando. Doctor Daniel González, en este momento, en su instituto, están dializando temprano, ¿no? Exactamente. Ahora está la sala con, no sé, hará dos o tres turnos, no tengo el gusto de conocerlo. Pero debe ser traumático que los pacientes de diálisis, que tienen que estar tranquilos, tapaditos, o tienen todo un protocolo que usted diga. No, la verdad que es una situación muy difícil. Por eso, por eso. Es muy difícil decirle y explicarle a un paciente la verdadera situación que estamos pasando. Ellos no entienden porque ven que todos los insumos son descartables. No, se quiere decir todo por normas de bioseguridad. Le hago una pregunta. Hubo una movida, doctor La Última, agradeciéndole el contacto con nosotros. Donde el gobierno abrió centros de diálisis en el interior. ¿Cómo funcionan los centros de diálisis en el interior? Mire, la verdad que no sé por qué en La Rioja, en el interior de la provincia, yo soy el único nefrólogo radecado. En La Imogasta, abrieron centros, creo, en Chamical y en Chepes. Pero no sé cómo lo manejan por la responsabilidad legal que se tiene para realizar dicha práctica. No, ya lo sé, ya lo sé. Es un tema. Sí, sí, sí. La verdad que desconozco. Bien. Doctor, le agradecemos mucho y vamos a estar muy atentos a este tema, ¿sabe? Muy bien. Le agradecemos mucho, doctor González, y nuestro afecto y respeto a las personas que se dializan en este momento y que está la radio prendida y está la tele en Fénix. ¿Por qué? Porque me consta los institutos. Así que un abrazo grande a usted, doctor, que se solucione, y un cariño y respeto a las personas que se están dializando en su instituto. Gracias, Daniel. Un abrazo grande también por escucharnos y esperemos que el gobierno tenga algo de sensibilidad y nos ayude para superar esta crisis que estamos viviendo nosotros y el país. Un abrazo grande, doctor, que ande muy bien. Un abrazo grande. Doctor Daniel González, nefrólogo. La situación está... Lástima. No les alcanza, sí. Muy lástima. Es lo que hablábamos antes de las recetas. Todo tiene que ver con eso. Acá, pero acá los perjudicados son quiénes. Los pacientes. Muy bien.